es el presidente municipal Rafael Núñez Ramírez. Ayer en su declaración, muy fácil, muy muy fácil, de manera cobarde se lavó las manos y dijo que sólo confiaba en su comisario, que como le decía, hoy se encuentra consignado y tendrá que rendir cuentas ante la justicia. El caso es que Rafael Núñez se ha distinguido por su falta de carácter y de eficacia para resolver los problemas que hoy tienen tan dañado al municipio de San Martín Texmelucan. Vean nada más cómo reaccionó justo hace un año cuando tenía problemas con los tianguistas de ese tamaño, de ese tamaño que usted verá, es Rafael Núñez. Señores, les habla su presidente municipal. Necesito que alguien me ayude. ¿Dónde está el pueblo de Texmelucan? Somos 150 mil habitantes, por el amor de Dios. No puede ser. ¿Qué traten así a los texmelucenses? Nos vamos a otras instancias, señores. No puede ser. Perdón, si quieren, el pueblo se los doy, señores. Sin más comentarios en torno a esta actitud.